Implica algo que es bastante fácil de prever o de haber previsto antes del retiro. Estados Unidos es bastante pragmático cuando tiene que defender parte de sus intereses. Entiende que la situación de seguridad interna en Afganistán es muy problemática, sobre todo con vista a la salida de miles de refugiados fuera del país. Entiende también que los talibán tienen algunas diferencias de orden ideológica con otras organizaciones competitivas y por lo tanto solamente le interesa levantar un emirato en su propia zona territorial y por esa misma razón forma parte de focos de esfera de enemistad de otras organizaciones como el Grupo del Estado Islámico y sabe también que estas otras organizaciones tienen como una de sus metas principales realizar atentados contra Estados Unidos y sus aliados. Y por lo tanto, frente a dos escenarios relativamente negativos, la toma de poder de los talibán y al mismo tiempo el escenario de seguridad, creo que Estados Unidos está tomando una decisión pragmática. Requiere negociar para incrementar su propia seguridad, para garantizar de que ciudadanos estadounidenses o bien ciudadanos que forman parte de su esfera de influencia puedan salir de Afganistán y lograr contener a lo que son las organizaciones que realmente tienen una perspectiva más internacional en el ámbito del desarrollo de sus atentados, como el Estado Islámico. Usted nos estaba hablando un poco de la situación de seguridad en Afganistán y el aumento también de los atentados suicidas y esto pone en duda la promesa del talibán de preservar la seguridad en Afganistán. ¿Qué tan importante cree usted que es esto para la comunidad internacional? Es crucial por dos razones. La número uno es puramente publicitaria o medio comunicacional, en el sentido de que todo atentado que ocurra dentro de Afganistán, más allá de que forme parte de una lógica a la cual llevamos incerto durante 20 años, va a animar la perspectiva de que la situación de inseguridad es mucho peor de lo que realmente se piensa. Esto tiene que ver un poco con la dinámica del terrorismo. El terrorismo es muy espectacular y tiene este elemento de teatralidad de la propia violencia y del propio terror. Por lo tanto, también hay un elemento de cómo esto se percibe desde el punto de vista internacional. Pero sin lugar a dudas, Afganistán forma parte de un foco de seguridad muy importante, no solamente porque por Afganistán se produce, por ejemplo, una parte muy sustantiva del mercado de los opioides, sino porque también es foco de atracción de organizaciones que comparten algún tipo de relación de orden ideológica. Y en ese sentido, tanto para Estados Unidos como para la Unión Europea y algunos de sus aliados, la estabilidad interna de Afganistán es clave independientemente de quién esté tomando el poder. Señor Larson, muchas gracias por explicarnos este panorama y la importancia que tiene Afganistán en la seguridad internacional.